¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo. Y estas, son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. El Muchacho Elegante y el Taxista Relato enviado a través de mi página de Facebook En Monterrey existe una historia muy terrorífica sobre un taxista. Se dice que hace mucho tiempo, en una madrugada, a un taxista le tocó llevar a un joven muy elegante que llevaba un traje impecable. Este joven le hizo la parada al taxista en una calle solitaria, y le comentó que tenía que ir a una colonia en un cerro, llamado La Risca, por la colonia Independencia. Esta colonia tiene fama de ser muy peligrosa, por lo que casi nadie sube, a menos que sea alguien conocido del lugar, ya que según otros taxistas, siempre sucede algo en ese sitio. El taxista se negaba a ir hasta ese lugar y le mencionó al joven que por esos rumbos era muy peligroso ir de noche. El joven le dijo que no tuviera miedo, que no le pasaría nada, y que si lo llevaba, le daría una muy buena paga. Esto hizo que el taxista se convenciera, así que decidió llevarlo. Al llegar al destino, el joven se bajó y le pidió al taxista que lo esperara, que no tardaría. El taxista vio como ese muchacho se metió detrás de una casa que parecía completamente abandonada. Los minutos pasaron y el muchacho no salía, lo cual comenzó a causar miedo al taxista, ya que pensó que algo malo le podría pasar en ese lugar. Pasaron más minutos y después de un buen rato, el joven regresó al taxi. Se volvió a subir y le pidió que lo llevara de regreso al lugar donde lo había recogido. En el camino, el muchacho le preguntó al taxista si tuvo miedo, a lo que el taxista le respondió que sí, que le había dado mucho miedo porque pensó que algo le pasaría. Cuando llegaron al destino, el muchacho se bajó y le dijo que por haber confiado en él, le daría una buena paga tal como lo había prometido. Sacó un sobre de su traje y se lo entregó al taxista. Este solo abrió un poco el sobre y vio que eran dos fajos grandes de billetes. Después de esto, solo observó que aquel muchacho elegante se fue caminando y se perdió entre la oscuridad de una calle. Con el dinero que le había pagado aquel muchacho, el taxista ya había tenido una buena noche, así que decidió ir a su casa. Se puso a contar el dinero que le habían pagado, pero al mirar bien los billetes, vio que estaban sucios y algunos manchados como si fuera con sangre. Esto asustó demasiado al taxista, y lo único que hizo fue volver a meter los billetes en el sobre. La siguiente noche, el taxista volvió a su ruta para encontrar a un cliente. En otro lugar igualmente solitario, pero a una hora diferente, volvió a ver aquel muchacho elegante, vestido con un traje impecable. Este nuevamente le hizo la parada, y el taxista se detuvo con un poco de miedo. Bajo el vidrio y el muchacho se acercó diciendo Sé que anoche tuviste mucho miedo, pero fuiste muy valiente y no lo demostraste. Yo sé todo lo que piensas, y te doy un consejo. Nunca confíes en nadie. Se dice que en ese momento, el muchacho se alejó un poco del taxi. Se levantó un poco el pantalón, y el taxista observó que tenía patas de cabra. Aquel muchacho sonrió de manera muy escalofriante y burlona. El taxista aceleró lo más rápido que pudo, y lo único que hizo fue ir a su casa. Por el miedo que tenía, sacó aquellos billetes del sobre y los quemó. Las personas cuentan que ese señor desde aquel día dejó de ser taxista, y que poco tiempo después, enfermó por aquel susto que se llevó. Este caso es muy conocido aquí donde vivo, y muchos taxistas mencionan que en ocasiones, llegan a toparse con aquel muchacho elegante, pero nunca se detienen, ya que creen que es el mismísimo diablo que se les está apareciendo en el camino. Teoría sobre la reencarnación Relato enviado a través de mi página de Facebook La reencarnación que se encuentra en muchas culturas y religiones es la idea de que después de morir, volvemos a nacer, en diferentes épocas, razas, países, sexos. Incluso reencarnamos en animales, y hasta en otros planetas. Y supuestamente, cada uno de nosotros hemos reencarnado varias veces. Y la razón por la cual no lo recordamos es porque el conocimiento de nuestra alma no se transfiere a nuestro cuerpo. Esto es porque si supiéramos, no aprenderíamos de la misma manera. Supuestamente, el propósito es que vivamos absolutamente todo y aprendamos de eso. Si eso es cierto, entonces en otras vidas, a todos nos han matado, hemos matado, hemos sido buenas, buenos, malas personas. Nos han robado y hemos sido rateros. Hemos sido ricos, pobres, discapacitados, etc. En una vida pudiste ser un actor famoso, y en la otra, alguien pobre. O en un conde millonario, o en un esquimal, o un monje tibetano. Incluso pudiste ser el mismísimo Hitler. Hay muchas opciones. Esta teoría también dice que nuestra alma hace un tipo de contrato antes de venir de nuevo a la tierra. Elegimos nuestros papás, hermanos, amigos, nuestro país, color de piel, y también elegimos las experiencias que nos van a pasar conforme a lo que queremos aprender en esta vida. Eso me pone mucho a pensar en las almas gemelas, o en la gente que ves de la nada y te llama mucho la atención. O la gente que al poco tiempo de conocerla, sientes una conexión muy fuerte. A mí me gusta mucho el concepto de conocer a alguien por muchas vidas. También dicen que venimos casi siempre con el mismo círculo de almas. Por ejemplo, en otra vida, tu mamá fue tu hija, tu hermana, pudo ser tu tía o tu tío. Pero, casi siempre venimos con las mismas almas. Solo tomamos diferentes papeles. Supuestamente, los problemas que no arreglamos en una vida se nos pasan a la siguiente hasta que los aprendamos. También que la manera en que moriste en una vida te puede generar fobias en la otra. Por ejemplo, si te atropellaron, puede que tengas un miedo inexplicable a los carros. O si te ahogaste, le puedes tener fobia al agua. Esto explicaría ciertos de nuestros miedos y traumas. Lo mismo pasa con el karma. Si dañaste a una persona, o a muchas, tienes que regresar a arreglarlo en esta vida. Supuestamente haces contrato con la otra alma. Ahora, tú eres la mamá y yo soy la hija. O decides tú por lo que tienes que pasar para enmendar tu karma, básicamente. Esta teoría elimina la posibilidad de un infierno. Porque nuestras almas viven las veces y experiencias necesarias para adquirir el conocimiento hasta llegar a la iluminación. Y uno mismo es el que se juzga, aprende y decide su destino. En esta teoría, Dios no te manda al infierno por haber hecho tal o cual cosa mal. Si no, tú reflexionas sobre tu vida y decides qué tienes que hacer en la próxima para seguir evolucionando. También es posible que, en realidad, no sean vidas pasadas, sino una proyección de tu subconsciente. aún así, obtienes información importante sobre ti mismo. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla aportesterrornocturno.com También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno Hasta el próximo video.